y es que el ecuador pareciera que se está derrumbando en todos los sectores en el sector salud no escapa de esto y es que justamente la mañana de este martes los trabajadores del hospital león becerra de guayaquil denunciaban que llevan 10 meses impagos ellos dicen que no tienen ni siquiera para comer por motivo por ese motivo ellos salieron a las calles a protestar para de esa manera poder ser escuchado por las entidades gubernamentales ya no me encierra ah 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 la única denuncia que se ha dado en temas de salud en el país porque en redes sociales estuvo circulando una información del primero de abril donde pacientes del hospital gustavo domínguez de santo domingo no tenían comida decía que el proveedor suspendió la entrega de alimentos para quienes se encuentran internos en el hospital sencillamente por falta de pago ellos dicen que el gobierno de nuevo no ha pagado las cuentas desde enero del dos mil veinticuatro por su parte la asambleísta viviana veloz exige la renuncia del ministro de salud ella dijo en uno de sus tuits es un acto criminal no brindar alimentación a las personas que están hospitalizadas en el hospital gustavo domínguez por lo que realizó un pedido de información previo para llamar a un juicio político a este ministro por negligencia veamos en la denuncia que se hacía a través de una de las emisoras radiales hay comida para los pacientes hospitalizados en el hospital doctor gustavo domínguez de santo domingo no sabemos hasta cuándo desde hoy comienza eso y ya nos mandaron a comprar nos dieron para que salgamos a comprar para afuera aparte de que también nos están están dando listas para comprar en la farmacia aparte de eso no también tenemos que comprar la comida de ese cuento café almuerzo y merienda y ahorita ya mire yo voy a llevarle dos tostadas y un huevo frito son dos dólares 50 imagínense estamos durmiendo en el piso al lado de nuestros pacientes de nuestros pacientes no tenemos dinero y cuando entran a cirugía y cuando les piden sin ir la jeringa ni las gasas ni nada eso no tienen ahí estamos bien estamos muy mal con eso allí teníamos una denuncia más de lo que está pasando en el ecuador en cuanto a temas de salud pacientes que no están siendo atendidos como deben ser en los hospitales en cuanto a alimentación porque el gobierno no le ha pagado a los proveedores y también trabajadores en otros hospitales como el león becerra de guayaquil que justamente la mañana de hoy tuvieron que salir a las calles porque tienen 10 meses impagos entonces a eso también le va a echar la culpa por el tema del referéndum señores del gobierno empiecen a trabajar informó para el canal de noticias de exámenes gutiérrez